22 de mayo. Buenos días, hermanos. Este es su devocional Maranata, el Señor viene. El tema para hoy es señales en los cielos. La cita bíblica la encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, que dice así. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, antes de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13, 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo, desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera de Nueva Inglaterra. La profunda oscuridad del día fue seguida una o dos horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a piñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante, ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, dos mil quinientos años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijaran en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaban. Así es, hermanos, hay señales que ya se han cumplido. Quiere decir que nosotros ya estamos en los últimos días. Que el Señor nos bendiga con entendimiento, con espiritualidad, para que podamos ver claramente la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Un lindo día para todos.